Estamos con Mariano Martínez, bueno Mariano, me imagino contento por el momento que estás viviendo. Sí, feliz, muy feliz, contento. Muy contento porque, viste, lo que espera todo artista es que cuando hace un programa es que le vaya así como fue a nosotros, sigue disfrutándolo al máximo. ¿Y qué le suma a Mariano Martínez que hace rato, que es galán de la televisión argentina, el tema de Valientes? ¿Qué le suma y qué le resta? A mí me suma experiencia, bueno, un programa tan exitoso que va a quedar en la memoria de todos los argentinos, digamos, los que lo disfrutaron, los que lo vieron, los que fueron fans del programa, va a quedar en la memoria y va a quedar como uno de los programas más vistos de la televisión argentina, así que a mí me suma currículum, me suma buenos amigos, me suma experiencia, me suma este personaje que para mí fue maravilloso interpretarlo, muchas cosas lindas, muchas cosas lindas. ¿Y algo le resta o todo suma? No, 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 la verdad que restar no me resta nada, al contrario, me sigue sumando, porque seguimos con la gira, seguimos viviendo esto un poco, lo que no podés vivir con un programa de televisión, que no tenés el contacto con la gente, con esto de la gira, vivís ese idi vuelta con la gente, que no lo tenés con un programa de televisión, así que me sigue sumando cosas. ¿Y cine, tele o teatro? ¿Qué es lo que más te gusta? Ah, el cine. ¿Por qué? Porque me da un tiempo diferente para poder interpretar cada personaje, porque el celular queda plasmado para siempre, de una manera mucho más artística, digamos, y me gusta más, en lo personal me gusta más la forma, el tiempo que lleva a hacer una película, me gusta mucho más, para mí, me llena más como artista.